Muy buenos días amigos Amigas, buenos días Aquí estamos Los amigos García y la chaparrita Con un día más de vida que nos presta nuestro señor Jesucristo amigos Hay que disfrutarlo a lo máximo ¿Se va chaparrita? Así es García, buenos días Buenos días chaparrita Buenos días García, espera Así es amigos, este día precioso Bonito que ya nos ha fallado Este hay que disfrutarlo a lo máximo Como si fuera el primer día de nuestras vidas Dice el señor que así lo disfrutemos Si usted se encuentra enfermo, se encuentra triste Por alguna situación Que haya pasado en su vida No se agüite hombre Alivianese como dicen los cholos Me faltaba el mandil Es que no puedo Ahora que tengo mandil no puedo cocinar No ahora que tienes mandil verdad Claro para eso es verdad hermana Sania Así es, claro que sí A ver hija que es lo que vamos a hacer Espera que todavía no termino lo que le estaba diciendo a mis amigos Como le estaba diciendo amigos Miren, si usted se encuentra en una situación difícil Pues solamente aclama a Cristo hombre Y él le responderá Este... De una manera que usted no se imagina ¿Verdad? Como él crea que sea lo mejor Sí, claro que sí Bendiciones para todos ustedes en este día Vímanlo a lo máximo amigos Ánimo y vamos a empezar A hacer desayuno nosotros Así es que Es lunes Y la verdad me han sido medio ronco Que bárbaro Ayer estuvimos allá en casa De mi amigo Hugo Y de nuestra amiga Poli Y de su hija Alejandrita Este... Pues que bárbaro Que belleza Allí donde estuvimos gente Entramos a la casa de mi amigo Hugo Y la casa se fue pues normal afuera La casa sí Una casa normal Pero cuando nos dijeron Vamos para el patio No hombre, era un bosque tremendo Atrajo Precioso bosque amigos Más plantas de todos tipos ¿Verdad hija? Así Bonitas plantas Y pues la disfrutamos muy bonito Gracias ayer en la tarde con ellos Es como un... Como un... De este... Como un bosque Bien precioso está Así es que no Felicidades Por ese... Patiezote tan grande Bonito, precioso Que tienen mis amigos No, casi ya te estás quedando atrás Porque no dijiste que estaba también el Oreo Ah no hombre, que bárbaro amigos Tienen un perrito Se llama Oreo Es una preciosidad Me vine fascinado Me vine sorprendido Hace más caso que mis plebes El perro Que bárbaro Que preciosidad Que hermoso Que grandote No hombre, pero parece que le dan purina Todos los días Que bárbaro Dice mi amigo que se come medio kilo de hígado Diario guisado Pero hay que guisarlo con su cebollita Chilito No, el perrito está tremendo Y déjenme decirle amigos Que pocas mascotas como ella Porque la verdad Es una preciosidad Y aparte que es obediente Y luego le dicen Te quieres bañar Y dicen caramba al baño Al lavadero Se sube Se sube como si nadie Está bien gordo Gordo Pero una cosa exagerada de gordo está Precioso De bonito De bonito Que dijo mi hermano Trini Si García No, pues gracias a Dios Que nos permitió el día de ayer Pues de nueva cuenta Convivir con ellos Siento algo aquí Pero no, no traigo nada Siento De convivir con ellos García Una familia muy, muy Preciosa La verdad Así como todos nuestros amigos Que tenemos Nosotros bendito sea Dios García Doña Ramona Rosario Son personas muy, muy lindas Todos nuestros amigos Un saludo para todos nuestros amigos Y las personas que Les voy a contar un poco Ellos nos contactaron Por medio de la página de Facebook Si alguien de ustedes De nuestros amigos Que nos están mirando Quisiera conocernos Venir aquí a la casa O que vayamos a su casa Convitarnos Ahí está En la página de Facebook De El García Ahí está el número telefónico De nosotros Y con toda confianza Pueden llamarnos Y nos ponemos en contacto Y se va a hacer O no se va a hacer Claro que sí amigos Ahí están Contáctenos por Facebook Ahí aparece El García La Chaparrita Ahí contáctenos Cualquier cosa Vamos a hacer esta mañana Una rica y deliciosa machaquita Vamos a guisar una machaca Ay, ay, ay Aquí está la machaca Mira esta machaca La hacen ahí en el súper En la esquina de la casa Súper López Sí, el Eduardo la hace Y le sale bien buena Es machaca regional Así que la ponen a secar Y todo Así como debe ser una machaca García Sí, claro que sí Y de res Sabrosísima machaca Así como el sabroso calor Que está haciendo amigos Está que tienta el calor Son gracias Desde muy temprano Sí, así aquí yo ya tenía Los frijolitos puercos Porque hice Hice como 3 kilos de frijoles puercos Guisamos frijoles Estamos come, come, come A todos los acompañamos Con los frijoles puercos Así es Porque es una tradición Los frijoles puercos también Así es Y luego La Chaparrita coció Así bastante Y la metió en bolsas Al congelador Así es Y ahí es como las está sacando Así es Conforme vayamos ocupando Se va sacando Sí, no es que Así aprovecho Para no estar Poniendo la cocina caliente Ahí con el frijol Sí, claro No se puede estar cocinando Ahorita tanto en el calor Esa es una de las razones Por las que casi no hacemos comida A ver si aquí en el taller Pero ahorita con lo del mandu y eso Pues ya me voy a tener que quedar a trabajar Sí, no es que Miren amigos La lona Como ayer le estaba comentando a mi amigo Hugo Miren La lona Está muy bajita Y la verdad Aquí pega bien fuerte el sol Entonces miren Como les había comentado Les iba a ir mostrando Mi matita Mi planta De guambilla Miren como viene Vean como la estoy arreglando amigos Miren Miren La voy amarrando Como cuando va creciendo Quiero hacer una ramada Con esta guambilla Está bien preciosa Y aquí es donde vamos a desayunar En la sombrita En el arbolito Porque no se va a poder más amigos Así es La machaquita la voy a poner Chile verde Cebolla Tomate Lo que lleva Nada más Una machaca tradicional sinaloense Algo rico Sabrosito Sencillito Así es un desayunito No hombre Yo le dije la chaperita de la mañana me levanté Mija Ya me voy No me vas a llevar Me dijo No le dije Es que quiero hacer desayuno Me dijo Y yo le acabo de decir ayer Quiero agarrar dieta Y no le dije esa pues No es que No 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 La dieta no es la comida La dieta son las cosas que comes La cochinada de día Entre horas que comes Las cosas después de la comida Exactamente No es que yo sé que es el refresco Es de cola Negro Que es feo Pues sabroso Pero hace mucho daño Así es entonces Bien Nosotros la cantidad No es la calidad de las cosas Sino la cantidad Todo con moderación Un desayuno normal Sinaloense Rico Sabroso No pasa nada Dijo la guiana Si así normalito Pero si no si le vamos a aflojar un poquito A las gordas De maíz y de harina gente Porque si la verdad No 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 Este hay que echarle ganas Porque si se daño la verdad Hay veces que Pues se siente uno sufocado Este No es que con el calor ahorita Se siente sufocado uno por cualquier cosa Un calorón que está haciendo parte ¿Te imaginas uno gordo y el calor? Pues no hombre Así es Hay que cuidarnos Nos ponemos bien García Así es García Ay 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 Mira gente Yo le pongo sal alta Vamos a poner aquí El aceite ya está suficientemente bien caliente Hoy me van a decir el señor de las sandías amigos Mira las sandías son de las que trajo en Rosario Y me regaló unas sandías Y ayer que fui con mi amigo Hugo Me regaló un super sandillo Como el de la hermana Sonia Gracias Venga chaparrita ¿Sabes qué chaparrita es esta sandía? Mi mamá y la hermana Que hagamos un video Voy a compartirla a alguien Y nos la vamos a comer entre todos Si es que es mucha Es mucha No Y es que ya tengo también El congelador de unas bolsitas También que guardé No Es que Fíjate que Bendito sea Dios Bendito Cristo Que no me ha faltado la sandía Todos estos días Esa es Esa es Esa es Así es gente Ale pues pa Dijo mi nietecita Ale pa Me dice Un saludo para mi nietecita Yana Yana Beltrán Yane Ayer andaba en una alberqueada No No Le encanta el agua La flebita Fue el cumpleaños de su amiga De este La que le gusta Ellas son como hermanas Dicen La niña de Imelda ¿Cómo se llama? La Imeldita ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la niña? La Imelda La Imelda fue hija de la Imelda De nuestro amigo Imelda Se quieren mucho De verdad ¿Cómo se quieren las niñas? Es verdad Sí, porque la Imelda y la Catherine se quieren mucho Ellas Tienen mucha invitada Muy bonita Entonces las niñas Y luego cuando se miran las niñas Cómo se agradan Sí La Berlain 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 se llama Le hicieron una alberqueada y andaba la llana en la alberqueada Oye, esta sí va a ser machaca Claro Es que Mira García Somos hijos de un rey dijo la hermana Sonia Tenemos que comer rico y sabroso Mira nomás Vamos a dejar que la cebolla y el chilito se conozcan bien Ahí Huele rico Y el hambre que traemos Mi hermana Teresa Hermana Teresa Buenos días de nuevo cuenta Eres saludándole a mi hermana María Teresa Ya la saludé temprano que llegó nos ponemos a platicar y ya anda barriendo ahí Un saludo pa Para el hijo de mi hermana María Teresa ¿Cómo se llama? Abel 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 amigos Por allá en California Tiene un restaurant Tiene un restaurant de mariscos Y este deliciosa comida hace allá el hermano ¿Te fijas cómo va quedando? No po Deliciosa A mi si me gusta van a decir que hay mucha verdura pero así me gusta verdura Sí Esto recuerden que es al gusto y a la forma y cada persona cocina que es muy respetable cada persona tiene su librito dijo Doña Ramona Sí Entonces es muy respetable Oye Doña Ramona que contenta andaba el del Tabadora y aparte que bien contenta gracias a la mía bailando y toda la hermana que es muy emocionada Sí pero es que pues una madre cuando aunque esté cansada fíjate la felicidad de que todos sus hijas están ahí con ella que es chulada Le saltó la que está al otro lado ¿Cómo se llama? ¿Dónde está ella? Nebrasca Omaja Omaja No pues qué bueno Mira Fíjense una maquita voy a bajarle un poquito más esta maquita a mi me da mucho gusto cuando mis amigos o amigas andan bien gozosos así bien contentos siento esa alegría yo igual y la pasamos muy bien muy bien la pasamos gracias a Dios la pasamos mucho muy bien un gran saludo para todos los amigos también que nos están mirando para Carlos para el Chepo para Martín para todos los llenos de mi amigo Rosario y sabes que gracia que nos apoyen nuestros amigos para llegar a los 18 mil oye se pegó se pegó y oye no quiere correr las suscripciones no subió suscríbase amigo al canal del García La Zepardita háganos el favor ahí hombre se quedaron 57 y 57 ¿cuántas nos faltan para los 18 mil? 43 43 con poquito piquele nomás la campanita mi amigo háganos el favor mire ya cabalamos los 18 ya para allá la bendición llega sola si así es ustedes ayuden a completar los 18 mil suscríbase al canal si así es ayúdenos apóyanos amigos porque pues va a seguir echándole muchas ganas en todo esto claro si así si así no nos aguantamos no ganamos nada y somos bien contentos mira la chaparrita para ganar un saludo claro así mira ya ni chaparrita échale ahí los huevos que chula gente si unos estrelladitos ahí para acompañarlo como gustes así estrelladitos uno o dos pues uno solo porque la verdad no quiero comerme no quieres el cereal no la verdad si quiero ahora si uno está muy lindo no y de verdad que si quiero cuidarme un poco porque como dice le hago uno y no el mismo cuidarme mija porque la verdad no es bueno es un buen testimonio también porque ayer de eso también nos hablaron que nosotros tenemos que cuidar nuestra casa y que la casa también la encontró y así es darle una limpiada a la casa del Espíritu de Dios nuestra casa hay que limpiarla y no hablamos de la casa donde están en la silla la mesa no hablamos del templo del Espíritu que es nuestra casa nuestro interior hay que limpiarlo hay que limpiarlo no hay que echarle tantas cocinadas y yo les prometo lo que si le voy a hacer y el primer momento yo lo voy a servirle aquí al García miren si García parece usted vendiéndose aquí le pasó mi hermano al tamalero y le salude y lo tome lo grabé porque él no se pierden los videos mi amigo un video si un saludote para él y para la hermana un saludote no se pierden los videos nos dice que bueno estuvo la desayunita hermano si todo el tiempo gracias a todos los amigos hermanos que nos apoyan la lleva a la puerta no pasa nada no pasa nada que se pueda salir ahora tiene los tamales bien ricos el hermano entrega en las tiendas al supermercado en todas las tiendas en todas las tiendas muy ricos tamales hace de puerto hace de elote el hermano pollo arena no se sabe se llama la verdad vamos a encublarlo un poco un poco que se mueve depende de alquil el hombre mary mary este es la hora de cuando llegan los clientes y hay que estar atendiendo clave clientes llegan los clientes hay que atenderlos y en otros hacernos ayuntos también hayan el lunes el lunes al lunes que rico precio no y eso es que no tenemos la panelita la fiesta un panito panel claro pero que sí y ojalá dios quiera que tengan todos alimentos porque yo le voy a comer que no le dé a su a su creación más bella que hay en la tierra ay 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 parece que estamos en un desayuno bendito sea dios ahora voy a hacer el mío porque yo el mío es pura clara yo no como yema voy a servirles a ustedes y para que desayunan ustedes aquí tengo ya las tortillas del grado de oro ya fue por ello buenos días vamos a desayunan esta va a venir nuestro trabajador allá anda aquí viene ya esta desayuna pues que dios nos permitió prepararles en esta mañana agradeciéndoles a todos a todos nuestros amigos el favor de su atención que no nos dejan abajo bendito sea dios que ustedes siempre nos están apoyando y pues los que todavía no se han suscrito suscríbanse váyanse a la página de facebook también del garcía en facebook se llama el garcía no se llama el garcía y la chaparrita si batallan un poquito búsquenle búsquenle porque si nos va a encontrar es el garcía guión el guión bajo el garcía ahí búsquenos amigos búsquenos y ahí nos van a encontrar en facebook a ver prueba el desayuno bien amigos miren pues ya el desayuno está listo está listo la adiós está listo el desayunito que nos prueba chaparrita amigos pues por la gracia de dios vamos a ayunar en esta mañana así es gracias a dios por los alimentos el desayunito que nos brindan en esta mañana amigos y esperando que todos también cuenten con sus alimentos en mesa amigos así es que son mis mejores deseos y vamos a probar cómo está esto así es un saludo para las iglesias de mexicali y tenemos bastantes hermanos también que miran los videos para los amigos de san luis río colorado de encenada de tijuana para nuestro amigo toño de tijuana para los amigos el pariente tijay para todos nuestros amigos para nuestros amigos de la birria de noche que ya tienen rato que nos comentan un abrazo también para ellos que parecía mmm no es como abrazo la mujer mmm mmm está una servilleta con esto muy rico eso que bueno mmm delicioso y sabroso así es gracias a dios hay un chapulín cuando mis perritos ladran es que viene chapulín corriendo ya viene a ver mandanos saludos a nuestra gente hay muchos que nos saludan a nuestra gente buenos días dile primero buenos días como están les quiero mandar un saludo de allá del de mi tío chamé le quiero mandar un saludo allá a mexicali ándale y que le eche muchas ganas ándale a mexicali miren lo mandé por un plato porque no tenía plato para él porque aquí le hice un huevito y le digo ve corriendo y quieres desayunar con nosotros sí y me dijo bueno le voy a salir poquito porque come muy poquito ese chamaco le dije tráete un plato de tu casa corriendo le dije porque te voy a servir el huevito miren aquí está el huevito a una poquita machaquita también ahí está miren voy a desayunar el chaparro con nosotros lo tenía un poquito castigadito porque anda debajo y a mí eso no me gusta porque te engañó tu tía y porque te tenía castigado tu tía dile a nuestros amigos porque tú siempre dices la verdad diles la verdad ¿por qué? porque te ibas a dónde? al parque y pues sin permiso sin permiso y ya no voy y ya no voy después dile a nuestros amigos que tu tío García fue varias veces por ti y me lo traía fue varias veces mi tío por mí y pues me traía y por eso lo teníamos un poquito castigadito García despide el video mira mija que rico vas a ir antes que llegue el ruido ese amigos pues gracias si usted miró nuestro video completo denle like suscríbase al canal del García y la chaparrita mis amigos no cuesta nada y pues mil bendiciones esperando que todos cuenten con esa bendición del desayuno amigos y este y pues mil bendiciones mil abrazos para todos ustedes y que Dios me los bendiga y el Espíritu de Dios que esté todo el tiempo en sus hogares y ustedes donde anden y con quien esté el Espíritu de Dios siempre lo acompañe ánimo bendiciones para todos ánimo esa sandía García no pues que es la que me dio un rosario mira que ristura que no va ay está buena pues tú que quieres a ver mira puro agua puro jugo a ver estas sandías son de las que pepenó don Rosario que según la dieron libre porque pero la dieron libre porque no hubo precio García no porque no sirviera eh está bien sabrosa ¿cuántas sandías te comiste el sábado? hombre que barro llegué Rosario me revió con un sandión ándale hermano ahí está me dijo en la hueja bien sabrosa un saludo para todos nuestros amigos suscríbanse al canal del García y la chaparrita para que vean este rico contenido que hay aquí en nuestro canal a ver si te gusta ánimo no